Este fin de semana se ha celebrado la D23 de Brasil y por supuesto Disney no perdió la oportunidad para liberar trailers, adelantos exclusivos y noticias a todos nosotros los fanáticos de Marvel. Y por supuesto el día de ayer pude reaccionar al nuevo trailer de Capitán América, Brave New World, cuya reacción voy a dejar al final de este vídeo. Pero ahora vamos a reaccionar al adelanto exclusivo de Thunderbolt. Amigos cinéfilos, bienvenidos una vez más a mi canal Aguacate Cinéfilo y con ustedes su anfitrión JP. En esta ocasión, como ya mencioné, voy a estar reaccionando no al trailer sino al adelanto especial de la película Thunderbolt, la cual se va a estar estreando en mayo del próximo año. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a darle play a este trailer. Y le vamos a dar play en 3, 2, 1. Adelanto especial. Ok, ahora sí comienza. Definitivamente no es trailer, parece una escena entera de la película. La correa sonando el carro, no da para más. El guardia en rojo siempre está haciendo chistes. Ok, aparentemente está todo el equipo de los Thunderbolt dentro de este carro. A los James Bond. No pueden faltar los chistes en Marvel. Este carro tiene otros propósitos más allá de defensa. La aparición de Bucky. Wow, parece Terminator. Como el acento ruso. Bien, Terminator Bucky. O sea, Bucky ya es una máquina. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Alba de estudios. ¿Cómo es increíble es pensar de todas las luchas monumentales que sucedieron exactamente aquí donde estás? Comprar la Torre de Vengadores. Se tenía esa teoría. Ahí está del equipo entero. Wow. Y Elena. Obviamente ya va a ser la protagonista de este equipo. En una misión. Con un hámster. Bucky. Ok, definitivamente están haciendo presentación de cada uno de los personajes. Muy a los Guardianes de la Galaxia o Escuadrón Suicida. Johnny Walker. Shadow. Taxmaster. El villano más desperdiciado del MCU. ¿Es un asasino? Dios solo sabe la sangre en tus manos. Es bastante ludicrante que viene de los Capitán de la Dime Store de América. Lo que te diré, es en realidad el Capitán de América oficial, así que... Sí, por como dos segundos. Haciéndole bullying. Se me hace tan tensa aquí. Y Sentry. ¿Quién eres? Soy Bob. Y Bob. Sí tiene un rollo muy Guardianes de la Galaxia, mezclado con Escuadrón Suicida, definitivamente. Se ve que va a estar llena de acción. Buah, definitivamente parece una máquina de Bucky. ¿Entonces, qué? ¿Todo solo apuntamos y disparamos? ¿Y el asterisco? No puedo llamar a nosotros ahí. Gracias. ¿Vos han llamado? El asterisco, ahora sí. Primero de mayo. Solo en cines. Ok, ok. Vamos a pausar aquí. Y la verdad es que... Me ha gustado mucho este adelanto. De verdad que he estado sorprendido con lo que han logrado en esta D23. Como les comenté antes, reaccioné al tráiler, al nuevo tráiler, al segundo tráiler de Capitán de América, Brave New World. Y ahora estamos reaccionando a este adelanto más que tráiler. Y la verdad es que siento de que Marvel ahora sí está haciendo las cosas bien. Ojalá así sea porque desde hace rato que nosotros los fanáticos de este mundillo de Marvel, de los superhéroes, bueno, en general de todas las películas, se ha visto un poco empañado. La verdad es que Marvel nos tenía acostumbrados a productos de calidad. Por eso es que, bueno, Marvel llegó a ser lo que es hoy en día. Sin embargo, los últimos proyectos, tanto para cine como para televisión, han sido de verdad bastante deficientes en cuanto a guión, en cuanto a dirección, en cuanto a trama y ni hablar de los efectos especiales. Un CGI deplorable y bastante criticado. Yo creo que van bien encaminados para este 2025, así sea, ojalá. Y entre las cosas que anunció Kevin Feige, el CEO de Marvel, sabemos que van a ver este próximo año nueve proyectos de Marvel, los cuales van a ser tres películas, que va a ser Capitán América 4, esta de Thunderbolts y Cuatro Fantásticos. Van a ver tres series animadas y tres series live action. Yo creo que es un poquito excesivo, la verdad, pero aparentemente ya para el 2026 van a bajar la cantidad de producción. Ya se ha dicho varias veces de que ellos están enfocados de ahora en adelante a no crear cantidad, sino calidad, como lo hacían en los viejos tiempos. Y atrevo a apostar a que así va a ser, a que han aprendido de sus errores y de que ahora en adelante nos van a entregar proyectos, ojalá buenos, con excelente calidad y con coherencia y coacción entre todas las historias que nos están contando entre los diferentes proyectos, sean películas, series, whatever. Algo que sí noto mucho de este tráiler es que definitivamente va a tener un tono Guardianes de la Galaxia como mezclado con Escuadrón Suicida. Y me refiero no solamente a la temática de varios inadaptados que se juntan para formar equipo, sino también en el tono de la música, la forma en que está construido el tráiler, los efectos, la forma de filmar. Todo indica a que va a ser ese tono, el cual me parece bastante bueno y acertado. Hay que tomar en cuenta de que en el caso de los Thunderbolts no van a ser como los Guardianes de la Galaxia, que fueron un grupo de personajes que no se conocían, que no habíamos visto antes en live action. En cambio, con los Thunderbolts, todos estos personajes ya han salido en otras películas. Tenemos a Yelena, a Guardian Rojo, a Bucky, que es el soldado del invierno. Por supuesto, el Capitán América está de segunda, que salió en la serie de Falcon and the Winter Soldier. Ghost, que salió en la película de la segunda parte de Ant-Man. Y por último, Taskmaster, que fue yo creo que el personaje más desperdiciado de todo Marvel en toda su historia. Y cada uno de estos villanos o antagonistas van a unir fuerzas para enfrentar a un mal mayor. Ya estamos viendo que se están juntando en la Torre Stark, en la antigua Torre Stark, o la Torre de los Vengadores, la cual siempre se ha especulado desde hace años. Se había especulado dónde o en manos de quién fue a parar, ya vimos que fue a parar en manos de Valentina. La cual obviamente va a ser la base de operaciones de este equipo. Así que, bueno, esa es mi reacción, esa es mi opinión sobre este último adelanto especial. Y ahora es tu turno, como siempre les pido, me gustaría que comenten aquí abajito, en la caja de los comentarios, qué les pareció este adelanto. Si ya lo viste, y lo más importante aún, ha elevado tus expectativas hacia esta película y te dieron ganas de esperar el 1 de mayo para verla. Ese comentario o cualquier otro que tengas en tu mente, déjamelo acá abajo, que con gusto lo estaré leyendo. Y por supuesto, como siempre les digo, si te ha gustado este video de reacción, no debes darle un buen golpe a ese botón de like, suscribirte y activar la campanita para todas las notificaciones. Es totalmente gratis y solo te tomará 5 segundos. Y ni te imaginas el aporte que le estarás dando a este canal. Y sin más que decir, me despido, así que muchas gracias y nos vemos en un próximo video.